Hola que tal amigos, bienvenidos a este séptimo video del curso de MVC con Codeigniter El día de hoy vamos a estar viendo como implementar ya formularios dentro de nuestra aplicación El objetivo del día de hoy es construir un formulario con un helper que ya trae Codeigniter para imprimir formularios Y mandar esos datos a un controlador Entonces, ya tenemos nuestro controlador nosotros de registro En donde en esta página, pues aquí es donde vamos a escribir nuestro formulario Codeigniter ya trae un helper para realizar formularios Básicamente este helper lo que hace internamente es escribir código HTML mediante una sintaxis aquí que pone de PHP Por ejemplo, aquí podemos abrir formularios, podemos hacer formularios de tipo multiparte para enviar archivos Formularios escondidos, entre un montón de cosas más Entonces, sería cosa de que te pasaras por acá y vieras todas las posibilidades que te trae este helper De igual manera, tú puedes realizar tu código HTML como siempre lo has hecho, es decir, de forma nativa No es un requerimiento que tengas que tener o usar ese helper Entonces, es una opción tal vez para que puedas hacerlo más rápido y hasta cierto punto automatizarlo Pero no es una imposición Entonces, vamos a utilizar esa librería para ver cómo funciona Y vamos a hacer el formulario de registro Entonces, vamos a irnos acá a nuestro controlador de registro Que nada más tiene obviamente el método index que carga la página Y necesitamos un nuevo método para poder recoger esos datos y manipularlos Vamos a ponerle public function create Entonces, lo que va a hacer este método es, en este caso, crear un nuevo usuario Aquí van a llegar los datos Entonces, la forma de accederlo, recuerden que tiene que ser controlador Es decir, registro y diagonal método, que es create Entonces, registro, create Ahora, tenemos que cargar el form helper Podemos hacerlo aquí Se me había olvidado mencionar de que aquí también en Codeigniter Podemos cargar helpers, librerías o otras cosas Podemos cargarlos automáticamente Por ejemplo, aquí es Si nosotros cargamos esto así Es decir, nuestro helper que creamos Nuestro custom helper Y nuestro helper de URL Nada más van a tener efecto para esta clase Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos usar también el helper de URL Para nuestro controlador de login Pues tendríamos que cargarlo en login Que es lo que estamos haciendo Entonces, Codeigniter provee una clase Que se llama autoload Que viene aquí dentro de la carpeta de config Aquí está Y nos provee, pues ya unas variables Para cargar globalmente esos helpers Entonces, básicamente lo que hace esto Es cargarlo para todas las clases Que vayamos a crear Con todos nuestros controladores O nuestros métodos Entonces, aquí vamos a especificar El de URL Y también vamos a poner el de form Que los vamos a estar ocupando Entonces, guardamos Y ya no es necesario Detener esto aquí Entonces, solamente Borramos esto Este lo vamos a dejar aquí Porque no sé si lo vayamos a usar En todas las vistas Entonces, lo dejamos así Ok, ok Entonces, vamos a comenzar Ahora sí a crear nuestro formulario Ya está cargado nuestro helper Y ahora nos vamos a ir a nuestra vista Que registro PHP Y debajo del menú Vamos a empezar a escribir código Ok, entonces Abrimos nuestras llaves PHP para escribir el formulario Entonces, este helper Básicamente Te digo, ya trae funciones Para abrir formularios Por ejemplo Entonces, vamos a Abrir uno Con form Open Y listo Entonces, tenemos que cerrar El formulario Con form close Y aquí ya tendremos Un formulario escrito De hecho, si guardamos El documento Y nos vamos acá No tiene nada ahorita Pero si inspeccionamos el código Ya se encuentra aquí Nuestra etiqueta de form Entonces, como te puedes dar cuenta No pasamos ningún parámetro Y te toma por default La ruta que tenemos aquí De la página Ok Y también el método post Lo pone por default Entonces Aquí en form open Nosotros podemos pasarle Lo que es A donde va a ir Esos datos que se envíen Ya creamos nosotros Nuestra función create Entonces, tenemos que poner Registro Y agonar create Para que vaya ahí Ok Entonces Como segundo parámetro Si digamos Algún día necesitamos Enviar Otros Utilizar otros parámetros Del formulario Podríamos hacerlo Por ejemplo El método Podríamos aquí especificarle Por ejemplo Que no sea post Que sea get Ok Entonces, guardamos Y podemos ver Que nos pone el get Esto no va a ser ahorita Necesario Porque vamos a enviar Por post Esos datos Entonces Lo dejamos en post Y vamos a comenzar A escribir Nuestros input Entonces Para hacer Una etiqueta Aquí Nos propone Que hagamos Form label Ok Y escribir Lo que va a llevar Esa etiqueta Que en este caso Sería Vamos a decirle aquí Nombre de usuario Ok Entonces Guardamos Ponemos dos puntos Y ya sale Nuestra etiqueta Entonces Si queremos crear Ahora Una Un input Es for input Y aquí Ponemos Lo que es El valor En este caso De ese input Que parámetro Va a ir aquí Nosotros Para enviar formulario Recuerden que Cada input Debe traer Su propiedad Get Digo Perdón Name Que es la que nos va a servir Para tomarla Ya cuando lleguen los datos A nuestro controlador Entonces Vamos a ponerle aquí User name Ok Vamos a manejar Estos identificados En inglés Entonces Ponemos aquí Otro label Un label Y ponemos El email Ok Bueno Correo Electrónico Entonces Aquí Necesitamos otro input Obviamente Que sea para El correo Aquí como este input Por default Si tú pones esto Aquí te va a poner Simplemente el name Pero digamos Que por default Ya es de tipo texto Podemos también Otra opción Que tiene esta función Pues es pasar un array Y dentro de él Pues ya pasar Más específicos El tipo de input Por ejemplo Podemos ponerle Type Que sea de tipo Email Y también Y también Obviamente ponemos Coma Ponemos el name Que sea igual a Email Ok Entonces guardamos Y vamos a ir a inspeccionar Nuestro formulario Podemos ver que ya Se encuentra aquí El input Email Y el username Entonces para dar Salto de línea Aquí y no tener que estar Cerrando las llaves De php Vamos a poner aquí Algo muy Rápido Un br Y vamos a copiar esto Para también ponerlo aquí Entonces ahora vamos a Poner un formulario Para El password Entonces ponemos Echo Form Aquí ya trae Una función Para esto Se llama password Y aquí podemos poner Contraseña Ok Bueno password Porque este es el El input Entonces Ponemos una etiqueta Para este Aquí que se llame Contraseña Y vamos a poner Otro campo Para la validación De contraseña Entonces Tiene que ser Obviamente igual Al de arriba Con la diferencia Que este Se llama Confirmación De contraseña Ok Y aquí ponemos Password Guión bajo Confirma Vale Entonces Aquí falta una cosa Que es el En este caso El form Submit Que lo que va a hacer Pues es poner Nuestro botoncito Para enviar los datos Aquí podemos ponerle Enviar Parece que es así Ok Vamos a ver Vamos a ver Que está pasando Aquí Es porque pone El name Enviar Ok Entonces Podemos aquí Ponerle El name Submit Realmente Esto pues obviamente No necesitamos que Que tenga Un name Pero necesitamos Que tenga un nombre Entonces le ponemos Enviar datos Vale Entonces Vamos a recargar Nuestra vista Y ya tenemos Nuestro botón Aquí para que no se vea Feo Podemos Traernos Otro salto de línea Y ya tenemos Nuestro formulario Aquí Ya tenemos Nuestro formulario Construido Como yo te lo menciono Puedes hacerlo De esta forma Muy rápida O también Podrías Pues tú Hacer tu formulario Normalito Entonces Vamos a ver ahora Si funciona Necesitamos Llevar estos datos A nuestro Controlador De create Recuerden que aquí Debería ser Registro create Aquí no tiene nada Obviamente Porque todavía No le escribimos nada De hecho Si aquí pusiéramos Hola Y recargamos Ya tuviéramos aquí Hola Entonces ¿Cómo es que vamos a recibir Estos datos Por medio de De post Acá en Codeigniter Ya existe Un helper Que se llama Input De hecho Lo podemos aquí Buscar Le ponemos Input Es Bueno Esta es una clase No es un helper Y ya nos trae Pues varias cositas Ahorita No nos vamos a meter En el tema De los Tokens De esto De las peticiones De cross-site request Forgetty Todavía no vamos a ver Eso porque eso Vamos a verlo Cuando ya estemos viendo Temas de seguridad Y ahorita Por el momento Vamos a hacer algo Muy muy sencillito Vamos a obtener Los datos de aquí Y vamos a seguir Haciendo más cosas Entonces Esta librería Ya nos provee De estos temas De los tokens Para filtrar También podemos hacer Nos permite también Poder obtener Esos datos Por medio de PUD O de Destroy Y todos estos Métodos que se utilizan Cuando estás construyendo APIs Pero bueno Ya sería cosa De que tú le echaras Por ahí un ojo Para ver Todas las posibilidades Entonces Nos provee De un método En este caso De Input Para que nosotros Podamos recoger Esos datos ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que cargar Obviamente Esa librería Aquí como no quiero Cargarla globalmente Porque nada La vamos a usar aquí Vamos a ponerle Disload Library Y vamos a pasarle El nombre de la librería Que va a ser Input Ok Entonces guardamos Nos vamos acá Ok Ok Nos está marcado un error Entonces Aquí al parecer No necesitamos cargarla Aquí de hecho Aquí nos dice Que se inicializa Automáticamente Entonces simplemente Vamos a quitarla De aquí Borramos esta Y ya tenemos aquí Podemos usarla así Normalmente Entonces Ponemos aquí Dis Input Especificamos el método Que en este caso Es post Y aquí necesitamos Recoger en este caso Este dato Aquí vamos a recargar Ya no hay ningún problema Necesitamos recoger Lo que es El name Bueno este De username El email Password Y password Confirm Entonces nos vamos aquí Con email Estamos de celda Username Esto básicamente Es lo mismo Si nosotros Hiciéramos esto Ok Entonces Lo que estamos haciendo Nada más es recoger Lo que son los Los datos Entonces Aquí podemos Poner cuatro líneas Para esto Y ponerle aquí Password Confirm Y aquí Password Aquí este va a ser Con email Y aquí podemos Igual establecer Variables Para Nuestra Recolección de datos Entonces aquí Vamos a ponerle email Y aquí le ponemos Password Confirm Entonces Ya a partir de este momento Nosotros ya tenemos esto De hecho si nosotros Aquí hacemos un Mardón Y le ponemos Por ejemplo Username Y le concatenamos Perdón Le concatenamos Email Y password Vamos a concatenar Todos nuestros Variables Que tenemos aquí Vamos a ver Que está llegando Entonces Obviamente Vamos a mandar cosas Como por ejemplo Luis Luis Arroba Gmail Punto com Y aquí ponemos Una contraseña X Enviamos los datos Y como puedes darte cuenta Ya están llegando Todos los datos De los formularios Entonces Dentro del modelo MVC Aquí ya Lo que estamos haciendo Es mandar de la vista Al controlador Entonces aquí Estamos enviando Estos datos Los va a recoger Este controlador Y en este método Pues ya vamos a decidir Que hacer con esos datos Entonces Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero que te estén sirviendo Estos tutoriales Y espero también Que me puedes ayudar A compartirlos Muchas gracias Y nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!